¿Quién es ese Pokémon? Este verano, el Emir y Florentino acordaron una transferencia de 250 millones. 200 más 50 de bonificación. Kylian Mbappé, fuera del Madrid, un tuit que tiene 7,3 millones de reproducciones en una hora y media. Fabricio creo que no ha puesto nada. Eso es un atraco. Lo de Cristiano en su día también decían que era un atraco y Cristiano salió barato. Porque nos gastamos 94 y lo vendimos por 100 después, aparte de todo lo que nos dio. O sea, eso de decir atraco... Vamos a ver, Fabricio... Yo creo que Fabricio no ha dicho nada. No, Fabricio... Bueno, la última noticia hoy del Barça es esta, Gundogan. Me parece un fichajazo, eh. Sí que es verdad que tienen a Pedri, a Gaby, a De Jong. Tienen muchos jugadores ahí, pero Gundogan es un fichajazo, eh. Gundogan es un fichajazo. Fabricio no ha puesto nada. El Catarí se ríe. El Catarí se ríe porque considera que por 120 millones ni de coña. Porque Florentino se ve que quiere ofrecer 120. Yo creo que por 120 ni de coña. El Catarí... Cómo le gusta reírse. Pero también ha puesto una imagen de la camiseta de Mbappé con el Real... París quiere 200 millones por Mbappé. ¿Tú qué opinas? Pues Kylian Mbappé que puede ir al Real Madrid este verano según las noticias de última hora.